Música Señores, déjenme ustedes. Pedimos Señor que bendigas estos juegos pirotécnicos para que las personas que los miren se sientan inspirados a buscar de verdad la belleza del fuego de tu amor. Que Cristo sea la luz, que nos mide nuestros senderos y que siempre, siempre te agrademos con nuestras vidas, con nuestras solas y alcancemos siempre misericordia. Pedimos que bendigas estos hijos tuyos que te ofrecen este trabajo para agradar y alabarte a ti. Porque siempre que ellos realicen cualquier juego, que los den un buen tu nombre pueda siempre corresponder, siempre tengan una respuesta de amor y corresponder siempre a nuestras vidas. El plano de los sábados, ilumina los cielos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo.